Bienvenidos nuevamente queridos banquillistas a otra edición de El Banquillo Mundialista, el mejor resumen de lo sucedido en Rusia 2018. Vamos a pasar rápidamente a mencionar lo que fue la definición del grupo ADE. Vamos a hablar primero del partido intrascendente del día, que fue ese Egipto a la besodita, que la verdad, partido terrible y que lo único que nos dejó fue la noticia de que Mohamed Salah se regresa a casa sin pena ni gloria. No logró hacer nada con la selección. Sí, una lástima que Mohamed Salah no haya logrado conseguir ningún punto, ganar con su selección, que creo que le hacía falta para sacarse eso que fue la Champions. Pero bueno, hablar también del otro partido, Uruguay-Rusia, que define el grupo, quién va con quién y bueno, me pareció que vio un Uruguay bastante bien, marcó Cavani al fin, el goleador de Uruguay que lo necesitaba, Luis Suárez marca el otro, el otro es un autogol de Cheryshev. Pero me gustó Uruguay, ¿qué te pareció a ti? La verdad, muy bien Uruguay, que todavía sigue imbatido, no le han marcado gol. Golazo de Luis Suárez de tiro libre, golpe raso y abajo. Y bueno, también hay que hablar de que Rusia estuvo condicionado por la expulsión tempranera, pero eso no le quita ningún tipo de mérito a la selección charrúa. Pero vamos a hablar ahorita sí a los partidos que nos mantuvieron en vilo a todos esta tarde. Vamos a pasar a la definición del grupo B. Yo personalmente me quedaron bastantes dudas, sobre todo con los clasificados, más que con los que se fueron a su casa. Porque Portugal termina clasificando, pero empata un partido que pudo haber incluso perdido. Si no, mira, los últimos 15 minutos de ambos partidos fue una locura. Podía pasar cualquiera de los tres. Al final, mira, Portugal lo tuvo con el penalti de Cristiano para quedarse tranquilo. España se complicó de más, con un gol al 81 de Nesiri, pero yo creo que al final los dos sacaron la casta, clasificaron. Portugal pasó miedo al final y bueno, al final pasó Portugal, pasó España. Me gustó mucho lo que hizo Isco en España. ¿Qué te pareció a ti el partido de España, Juanco? A mí el partido de España, la verdad, me dejó, como dije ya en principio, me dejó bastantes dudas. Porque vi un equipo que parecía que todo el tiempo intentaban la misma jugada. Trataban de ir por la banda y después el pase al medio. O sea, fue la misma jugada que lleva el gol de Isco, hay que reconocérselo, y que también ayuda al gol de Yago Aspas, a pesar de que este viene de un centro. Pero me parece que le faltó, falta esa creatividad de juego. Me recuerda mucho a la etapa final de Pep en el Barcelona, donde tocaban, 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 pero nunca se acercaban al área. Es que yo creo que lo difícil cuando juegas este tipo de fútbol es conseguir esos espacios en espacios tan reducidos como logra España cuando mete equipos atrás. En el caso de Marruecos, por muchas partes del juego estuvieron metidos con dos líneas en cuatro y eso se dificulta a España. Pero bueno, al final lo consiguieron, el gol de Isco viene por eso. Me está gustando España, me está gustando que los cambios, por ejemplo, Yago Aspas entró muy bien y una viveza de Carvajal y ellos en un saque de banda logran un gol que, bueno, hay que decir que el VAR hoy no sé si estuvo correcto. Hay una mano de Piqué en algún momento del partido, creo que alrededor del minuto 30, que el VAR no intervino. Luego en el gol no queda muy claro si en verdad están fuera de juego o no Yago Aspas. Es súper discutible después de ver cámaras y todo y ver distintas tomas. Yo todavía no sé decir si es fuera de juego o no. Pero bueno, al final el VAR clasificó a España de primero y Portugal de segundo. Bueno, el VAR no clasifica a España, lo clasifican los goles y la diferencia. Sí, pero cuando se metía el gol con Yago Aspas no clasificaba. Bueno, pero el VAR termina dictaminando que sí fue gol, que fue ilegal. A mí la verdad no me quedan dudas porque el brazo no debería contar, no te da ventaja sobre el juego porque con el brazo no puedes jugar. Por el otro lado, si el otro día estábamos hablando del brazo no significa que ya tú estás por encima de la jugada, o sea, él ya está empezando a arrancar. El brazo no va a entrar en juego. Pero bueno, déjame terminar la idea rápido, que si estamos hablando el otro día... No, 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 la mala Dios no cuenta, papá. Este no es Argentina, estamos hablando de otra época de fútbol. Pero bueno, si el otro día estamos hablando del penal fallado por Messi, esta vez hay que hablar de que Cristiano Ronaldo casi deja fuera de su selección porque falla el penal y luego, o sea, eso deja la chance de que irán empate e inclusive casi ganan el partido porque los habla posta el final. Pero bueno, ya se terminan clasificando España y Portugal. Van contra Uruguay y Rusia. Vamos a ver qué nos termina deparando el resto de los octavos de final. Pero bueno, ya vamos a pasar a cerrar este video del día de hoy dándole las gracias siempre a ustedes, queridos banquillistas, por seguirnos todos los días. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba el banquillo ENP. También suscríbanse al canal de YouTube de El Nuevo País y Z y también revistazeta.net. Ya nos vemos. Hasta luego.